Aquí llega ya nuestro amigo Jordi. Buenos días. Hola. Empezamos el tranqui-train. ¿Qué tal? La gente hablando. Dos repilitas echando gasolina. Para sacarte luego allí en el vídeo. Bueno, esto se llena. Bueno, de ser seis seremos dos o cuatro, como siempre. Pero esto es lo bueno. Bueno, ahora habitual. Dos de atrás. El mirador de la comisa, ¿no? El mirador de la comisa, ¿no? El mirador de la comisa. Sí, sí. Aquí vemos a unos cuartos a Miguel, le vemos a Uriel de espaldas a Trecky, a Torri, a Gracie, a Jordi. Los cascos sentados. Hay que sentar la cabeza a veces, porque aquí están. Los cascos sentados para sentar la cabeza. Oye, la primera parte, la primera parte que nos sucede muy bien, ¿eh? Muy chula, ¿eh? Amor y Kakao senses. Chupirito. Capita es de ator y es del otro lado. Aparentemente, esto es un joints, cupido,o, que hemos encontrado. ya, según me indica aquí Miguel, es este, ahora habrá que preguntarse dónde está bueno aquí el grupo, fenomenal, que bien lo estamos pasando ¿y esto cómo se llama? ¿el Dolmen este? ¿el Dolmen? Toma, sí señor, aquí está, fenomenal bueno, bueno, ahora, seguimos, hasta ahora venga venga venga, 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 venga no, 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 venga, venga, vengo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos en la curción de hoy Estamos pasando personal Con pistas fantásticas El tiempo muy bueno Nos ha dejado lloviendo un poquito Pero desde Abella Venimos teniendo Un día muy bueno Acabamos de ver Volver Y ahora Ignasi nos dice Que encontraremos un camino de bajada precioso La verdad es que hasta ahora Todo va muy bien Espero que la cámara pueda ir grabando esto muy bien Ya tenemos una pequeña salida En el camino Este día oficial Ya, ya Ya te veo Aquí no Yo tengo el track por aquí Bueno, dale Pues hala Espera, espera 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 Aplausos Bueno, vamos a ver ya Acá por llegar Tenemos el parque Revento Y aquí Los que tienen la piel Bueno Torri, saluda aquí a la tropa Para que luego saldrá por allí Mira Pilita también Hola Ánimo Reki, mira Tomiendo Hala, hala ¿Cómo te estás poniendo tío? ¿Eh? Con voz incluido ¿Eh? Con voz incluido Un saludo Un saludo Adiós Lo hemos pasado fenomenal Adiós Un saludo